Nos regalaron 300 de propina, unos chescos y una botana por descifrar que era lo que realmente estaba ocasionando ruidos en la suspensión de la camioneta de nuestro cliente y por otra razón muy grande que ocupaba súper, súper rápido su camioneta. Aunque debo de confesarles que el cliente al principio llegó un poco pesado diciendo lo siguiente Tengo sólo 40 minutos para arreglar mi camioneta, ¿pueden o la llevo a otro lado? Así que toda la banda del taller se puso las pilas, identificamos los problemas, mientras unos desarmaban, otros se lanzó por las piezas a la refaccionaria, acomodaban la camioneta y así es como estaba rechinando. Tenía problemas muy fuertes en las dos rótulas inferiores como pueden estar observando en el video, también en el ule de la barra estabilizadora, las dos terminales también estaban dañadas y los discos estaban súper, súper rayados, chéquense nomás. Lo primero fue levantar la camioneta y asegurarla bien para trabajar en un espacio confiable. Para colmo, esta troquita sí nos salió de agua, todo estaba bien pegado, es decir, como la camioneta era legalizada, esas troquitas que vienen del gabacho tienden a picarse un poquito más de lo común y ni se digan los tornillos, tuercas, etc. Se le batalla un montón para retirar y por fin quitamos ya la tapa, quitamos los birlos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis birlos y va para afuera este hermoso ring. Posteriormente a quitar los calipers y así es como estaba un disco, ya tenía bastante ceja, enseguida retiramos la terminal y así es como estaba de floja. El disco del lado del copiloto fue el que más nos hizo batallar y aquí estaba súper pegado. Como quiera, el del lado del chofer fue muy fácil porque salió súper rápido y así es como estaba uno de dichos, muy, muy dañado como lo pueden estar observando en el video. Después de haberle aplicado a floja todo, por fin logró salir el disco, después quitamos la terminal, vuelta, 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 hasta que nos hizo favor de salir esta chulada de pieza, segunditos más tarde a quitar la tuerca de la rótula y posteriormente a zafarla del mango. Adiós a los seguros y a preparar la siguiente herramienta que la verdad es de gran, gran ayuda, este extractor de rótula ya que te evita desarmar toda la horquilla. En pocas palabras, te evita mucho trabajo y sobre todo algo súper importante que ahorra mucho tiempo y en este caso el tiempo pues lo teníamos súper medido, teníamos al cliente atrás de nosotros y pues como dicen por ahí, la herramienta hace el maestro y sin herramienta a puro chillar como el chavo. Y como me gusta mirar cuando están saliendo los bujes y las rótulas, es una sensación bastante agradable y algo muy bello para la vista, pero cuando no salen a puro llorar como Kiko. Afortunadamente hasta aquí iba todo bien, llevábamos buen tiempo, nuestro compa ya había llegado con las piezas nuevecitas y fuga a comenzar a armar todo. Estas eran las rótulas, terminales y se vino lo muero bueno a limpiar la horquilla para que entrara mucho mejor. Vuelta, vuelta, vuelta y va para adentro la terminal. Limpiamos y va para adentro. Por estas piezas dañadas, la camioneta de nuestro cliente estaba muy inestable y sí era un poco peligroso ya que de igual manera no frenaba muy bien. Instalamos seguros, graseras, engrasamos las rótulas y terminales, apretamos bien bien todos sus respectivas chavetas para mayor seguridad, aplicamos acondicionador para metal a la masa para limpiar el óxido y así evitar que se volviera a pegar demasiado. Posteriormente el cliente nos comentó que la fascia estaba muy floja, que si le podíamos hacer algo. Le reparamos ese detallito también en cortinas, su disco rectificado, apretamos caliper y todos los componentes bien macizo para que todo quedara al 100 y volviera a la chamba esta hermosa trojita. Y como dijo el compa Marcos, 2 más 2 son 4, a prosumar y a la siguiente. El cliente Felipe y contento con su trocalista para chambear. Saludos. Saludos.